Como quiera estamos muy agradecidos con él y lo queremos mucho. A toda la gente ayudada, a ese amigo mío, el muchacho, lo va a ayudar. También nos está ayudando a toda la gente, nos está ayudando muy bien. Muy buen alcalde, ojalá y siga otros tres años, lo queremos mucho. Aquí se está trabajando fuertemente, se han hecho ya varias pavimentaciones, se están iniciando otras, falta esta que está aquí enseguida, que en unos días más empieza. Como ustedes vieron también, ya se hizo esta cancha que está en buenas condiciones, es nueva también la hicimos nosotros. De tal suerte que sí hay algunas peticiones de bordos, algunos baches, pero la verdad se está trabajando ya en ellos. Sí, están pidiendo algunos temas en algunos lados de seguridad pública, van a hacer malas patrullas, se va a hacer obviamente. La verdad es que estamos viendo que la soberanía en general, y ustedes vieron, pues hubo muchísima gente, pero conviviendo ya en las peticiones, pues fueron pocos ciudadanos. Esto nos da mucho gusto porque indica que se está trabajando bien la autoridad municipal, los funcionarios y obviamente también a través del juez auxiliar que está haciendo buen trabajo.